Por indicaciones y dirección de nuestro señor alcalde Mario Durán, hicimos la entrega para las 24 familias que están aquí albergadas en el complejo deportivo Chapupu Rodríguez. Es una ayuda bastante completa de víveres, traen todos los granos básicos, tenemos a las familias que han sido afectadas con esta ayuda. Aparte de eso, hemos entregado una ayuda que fue gestión con la empresa privada de parte de nuestro alcalde, que fue ayuda de ropa completamente nueva para todas las personas, que son más de 50 personas que están albergadas. Muy contenta porque, mire que estábamos estrenando, y por la canasta que también el señor alcalde ha preparado, va muy surtida. Nos han entregado una bolsa de víveres muy hermosa, pues no lo esperábamos, pues todo fue una sorpresa. Nos dieron ropa para nuestros hijos, para nosotros también, ¿verdad? Y por todo lo que han hecho, pues estamos muy agradecidos. Gracias a Carlos de Mario Durán, le agradezco mucho por todas las cosas que nos ha dado, que Dios se nos multiplique bendiciones y que Dios me lo bendiga. Gracias a Carlos de Mario Durán.